¿Qué es el FEMTEC? Estamos participando en el evento de FMTEC, es el evento más importante de Facility Management en el Perú. La importancia de participar en este evento para nosotros como auspiciadores principales es seguir fomentando e impulsando el desarrollo de este modelo de negocio que nosotros ya hacemos hace más de 20 años y un poco ir educando al mercado y trayendo las experiencias que existen en distintos lugares del mundo a través de la sinergia que tenemos como organización internacional. Así que seguir contagiando del modelo porque hay mucho potencial en el país para seguir creciendo bajo este sistema y este servicio que Sodexo da en el Perú. ¿Cómo generamos valor a nuestros clientes a través del Command Center para la gestión de esos activos? Pues explotando información y entregando a los mismos información que les permita como datos de antigüedad, vida útil, recurrencia de fallas y condiciones de uso que les permita a nuestros clientes tomar una decisión adecuada y optimizar su inversión a través de la compra de activos, control de activos que permita ampliar la vida útil, todo a través de la gestión del servicio de mantenimiento y planificación que hoy operamos a través de Comancio.